El Congreso de la República por las patas de los caballos es el tema de hoy y nuestros panelistas tienen un minuto cada uno para cumplir con sus alegatos finales. Congresista Edwin Martínez. Bueno, yo no voy a defender lo indefendible, el Congreso de la República lamentablemente no está a la altura de la expectativa de la población, pero vuelvo a repetir, hay que separar la paja del trigo si queremos ver la cosecha, porque no todo es malo en el Congreso de la República. Hay algunos que hemos trabajado, al menos yo viajo constantemente, si usted me ve los ojos un poco hinchados es porque duermo poco y trabajo lo que debo entregar realmente en trabajo, en solidaridad con el pueblo peruano. Muy bien, César. Bueno, cuando fui congresista fui autor de la ley que elimina la inmunidad parlamentaria y me siento orgulloso de que gracias a esa norma haya congresistas presos y haya congresistas en proceso de investigación, porque antes la inmunidad parlamentaria se entendía como impunidad y ahora por la, no sé, la interpretación específica de la norma que ha dado la fiscalía, está interpretando que la ley protege al congresista por delito de función. Señores, violar, robar, extorsionar no son delitos de función. Delito de función es votar, es opinar, es presentar un proyecto de ley. La única protección que deba tener un congresista es sobre su labor legislativa. Si comete, aunque sea una falta de tránsito, debe ir preso. Bien, congresista Arianna Arué. La corrupción está porque uno lo permite y yo voy a seguir actuando frente a mis valores y principios del cual ya me están conociendo. El último turno es para el ex congresista Richard Arce. Lecciones aprendidas, Beto. Es muy importante que también asumamos la responsabilidad como ciudadanos, porque si esos impresentables tenemos hoy día en el Congreso, es porque nosotros le dimos la confianza para que nos puedan representar. En las próximas elecciones, revisen bien cuáles son sus antecedentes, revisen cuál es su trabajo político, vean por quién van a votar. No se dejen llevar por la emoción, porque al final tenemos estas hartas de impresentables y que lamentablemente en este momento hay una especie de silencio cómpice. La capacidad de indignación no la hay que perder, porque si nos quedamos callados, van a seguir arremetiendo y atropellando contra las instituciones. Bien, contra nuestra democracia. Tenemos que despedirnos, Richard. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Tenemos que irnos. Este debate se acaba aquí. Los dejamos, como todas las noches, con Combaters. Chao. Chao.